¿Qué es Malvinas? Bueno, Malvinas, hoy a 40 años, es uno de los grandes aniversarios que tenemos para recordar en este año, ¿no? Algo que ha marcado la historia de Argentina en el último tercio del siglo XX y ha significado un cambio en la historia de la Argentina, ¿no? El hecho de tratar de recuperar ese territorio que ha sido ocupado, usurpado por el Reino Unido. Para nosotros los 40 años son 40 años de lucha, si se quiere, tratando de malvinizar todo lo que más se pueda, ¿no? Nosotros la causa de Malvinas es lo fundamental. La sociedad contempla como que en junio del 82 terminó el problema, con la guerra terminó el problema de Malvinas. En el sentido de decir, bueno, se perdió la guerra, se perdieron las islas. Y me parece que no es así, sino que es un proceso que hay que verlo con una película y que en todo caso la guerra sería una foto de esa película, una imagen, ¿no? En la actualidad la Argentina ha seguido reclamando, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Ha tenido distintas estrategias para reclamarlo, lo ha presentado de forma, podríamos decir, bilateral, tratando de negociar con el Reino Unido, siendo que el Reino Unido, reiteradas veces, sobre todo después de la década del 70, ya dejó de lado las posibilidades de negociación. Debemos como sociedad seguir transitando por los caminos de la diplomacia en búsqueda de recuperar los territorios de las islas. No queremos lo bélico, creo que es lo peor que nos puede pasar una guerra, debido a lo que es la miseria humana que se vive y el sufrimiento de todos, pero sí queremos por la paz recuperar Malvinas. A partir del siglo XXI ha habido una vuelta sobre la cuestión de Malvinas, gracias, siempre gracias a los excombatientes que mantuvieron vivo el espíritu de Malvinas, el trabajo inalcanzable desde la oscuridad, desde el ostracismo, pero llegaron a posicionar el tema en la agenda y hoy por hoy había un cambio de conciencia al respecto de Malvinas. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están teniendo en cuenta la cuestión de Malvinas como una cuestión propia, como algo que está presente, como algo que no es lejano y como algo que nos afecta en el día a día. Juntos hoy en día nos acompañan nuestros hijos que están presentes, que van a ser los abanderados el día de mañana. Nosotros les decimos que hoy día tienen el estandarte, mañana van a ser los que van a llevar la bandera. No es grato recordar cosas crueles o cosas que nos han dañado, pero igualmente eso no significa olvidarnos del hecho o perder el justo reclamo que tiene nuestro país. Y hoy en día creo que está más, se ha familiarizado más el tema de Malvinas. No sabemos si es por los 40 años o realmente la gente está tomando conciencia de lo que fue la gesta de Malvinas. Como desafío es incorporar a la agenda política, no de los políticos, sino como agenda política de la sociedad, el tema de las islas. La lucha en ese sentido no es una cuestión de efectos, sino una cuestión de perseverancia. Va a haber algún momento en que va a tener que sentarse Reino Unido a negociar y lo importante para eso es mantener el espíritu de Malvinas presente en la juventud. Reino Unido